2020 ha sido un año muy duro para todos, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde MufiCapa estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de colaborar con vosotros y el compromiso de seguir haciéndolo. Muchas gracias por el esfuerzo que hacéis toda la gente de Cruz Roja, gracias por vuestra presencia y gracias por responder. Gracias por ver el video.